Y seguimos hablando sobre lo que ha provocado la temporada de lluvias porque ha habido inundaciones en la carretera que conduce a Palinescuintra. Las fuertes lluvias llevaron al colapso de la ruta Palinescuintra complicando el paso vehicular. Pese a las vías alternas habilitadas, la mala condición del clima ha provocado el colapso de las mismas, lo que ha generado inundaciones y largas filas de vehículos que demoran horas para transitar. Este fin de semana, a través de redes sociales, usuarios que transitaban por el kilómetro 34 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Palinescuintra dieron a conocer que la zona se encuentra totalmente inundada, provocando que motociclistas y vehículos livianos queden varados, lo que ha causado un tránsito de varios kilómetros. Además, en el puente El Diablo de la antigua ruta a Palinescuintra, el paso también se ha visto complicado derivado de las intensas correntadas de agua generadas por las lluvias. Por su parte, autoridades de tránsito hacen el llamado a los conductores a tomar las precauciones y evitar salir a ruta de no ser necesario.